Señorías, la presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación en tramitación directa y lectura única de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2-2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5-1985 de 19 de junio del régimen electoral general para el supuesto de convocatoria automática de elecciones. Señorías, 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 guarden, señorías, guarden los símbolos que están exhibiendo. Señorías, les recuerdo, señorías, les recuerdo que tienen que guardar los símbolos. Están incumpliendo el reglamento de la Cámara. Les llamaré al orden a todos y cada uno. Señorías, recuerdo a sus señorías que el artículo 103.3, del reglamento señala unas obligaciones y unas obligaciones que son de obligado cumplimiento para sus señorías. Como todos ustedes saben, estamos obligados todos a cumplir el reglamento. Que no dejemos nunca que una foto valga más que una palabra. Y les recuerdo... Señorías... Señorías... Señorías, señorías, les ruego a todos... Les ruego a todos que en cumplimiento del reglamento ocupen sus asientos porque, como les estaba diciendo, vamos, como saben, a tramitar estos dos proyectos de ley. Señorías... Señorías, señorías... Señorías, señor Iglesias, señor Iglesias, señor Iglesias, señor Iglesias, no tiene la palabra. Señorías, le recuerdo a todas sus señorías, a todas y cada una de sus señorías, la obligación que tenemos todos de conocer, en primer término, el reglamento, de conocerlo, y después la obligación que tiene la Presidencia de la Cámara de aplicar el reglamento. Y por eso continúo con el orden del día. Y decirles, señoría, señor Iglesias, le llamo al orden. Señorías, al tener dichas iniciativas carácter orgánico deben ser sometidas a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del reglamento, ha de ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que la votación no tendrá lugar antes de las 11.30 horas.